hola bienvenidos de nuevo al canal este tutorial va a ser muy cortito porque es muy sencillo y bueno lo voy a hacer no pensaba hacerlo porque es que era una cosa muy sencilla no pensé yo que quisiera y sabe cómo se hacía pero bueno como me lo habéis pedido muchas veces por lo haré vale es el bueno el disco este de los beaters que hice este de los beaters puede ser de cualquier grupo que queráis vale y tiene el vinilo entonces me lo visteis la muñequita de mafalda que hice por eso es de los beaters porque a mafalda le gustan mucho los beaters entonces eso pues como lo visteis y queréis saber cómo se hacía pues nada voy a hacer es súper fácil súper súper fácil así que nada vamos a empezar como siempre con los materiales que son muy sencillos mirar primero tenéis que sacar la portada del disco que vayas a hacer yo no sé decir más o menos yo en esta en un folio es que me falta aquí el trozo que corte 1 2 3 4 y 5 serían 5 por 2 lo que pasa que fijaros está mal a la hora de yo ponerlo para imprimir puse este aquí y está aquí tendría que estar al revés o sea en verdad es esto y aquí porque porque si os fijáis este que yo lo hice debería de estar abierto por este lado sin embargo está abierto por aquí entonces ahora que voy a hacer el siguiente ya sé que lo tengo que cortar así para que cuando gire pues que esté abierto por este lado queda la parte de las letras que de detrás y nada simplemente esto lo cogéis más o menos el tamaño que vosotros queráis este sale el cuadradito lo que es el cuadrado es de 4 con 4 por 4 con 4 más o menos podéis calcular a la hora de hacer haces el pdf lo imprimir y ya está entonces necesitáis la impresión de las carátulas del disco que queráis hacer un poco de acetato una lámina de acetato cuanto más gordita mejor esta es que no sé de cuánto es porque la tenía por ahí pero no tengo ni idea de cuánto es de todas formas que no sea muy fino muy fino necesitas también un poquito de cartulina no tengo para que bueno que es que ya la tengo cortada pero un trocito de cartulina en este caso es blanca porque la carátula es blanca entonces la voy a hacer blanca si vuestra carátula que saqué es negra con la letra blanca porque hay una cartulina negra es más que nada para que no se note después de esto muy fino como si sacáis la impresión en cartulina pero más más caro y tonto se hace una impresión normal y luego se le va a pegar la cartulina y ya está luego también vamos a usar o bien una pegatina normal y luego las en el boquetito o cositas de estas que son para protegerlos los boquetitos de las de las las hojas que llevan boquetes con anillas esto se para proteger los poquititos en la sección y se pone esto para protegerlo para que no se partan vamos entonces esto a esto cuesta nada y menos esto lo cumplen los chinos y con un par de ellos vale uno para delante otro para atrás y ya está si no tenéis de esto y quería hacer un papel pegado con un boquetito que más un permanente de estos negros cuanto más ancho mejor porque así ahora tienes que estar haciendo muchas pasadas pero bueno lo sirve cualquiera vale bueno porque ahora no por ejemplo este con este me va bien pero este no sé porque una vez que seca si vuelves a pasar lo que hace es que se te quita lo que hayas pintado entonces esto no me gusta y eso que es de pero bueno un de esto permanente y para hacer el boquetito pues si queréis yo voy a usar un de esto de lo que uso para hacer los boquetitos los zapatos pero podéis usar cualquier cosita para hacer un boquetillo y esto es lo único que vamos que vamos a que son así que nada lo primero que hacemos es mirar como yo he cortado o sea yo tengo que me mide esto mide 44 con 4 por 4 con 4 entonces me he hecho de papel uno que tenga 4 con 4 pero en total son 8 con 8 para hacerlo luego eso me lo he sacado aquí pero en verdad lo necesitáis en acetato esto esto es la plantilla para que pues mucho más fácil porque si lo hacéis con este por ejemplo así no veis dónde está más complicado en esto en acetato podéis ver si lo colocáis así podéis ver que no esté más para acá que en sabes que podáis digamos centrarlo bien centradito entonces a ver que está así centradito lo pintáis cortáis y ya tendría ahí en este caso así veis está recortado así pintado por la mitad para luego cuando lo doblemos quede abierto por este lado aquí vale entonces esto es lo primero entonces una vez que lo tenéis así cogemos la cartulina ah bueno hace falta eso pegamento un pegamento en barra no hace falta un pegamento en barra normal vale entonces lo ponéis pegamento así en la cartulina bien de pegamento vale para que quede bien pegadito y simplemente vamos a pegarlo ahí por eso la cartulina puede ser más grande porque ahora una vez que esté ya pegado vamos a cortarlo con la señal vale no sé nada esto se queda ahí bien pegado ahora mientras esto seca vamos a hacer el disco dejamos esto el disco con un acetato en un acetato voy a poner un papel blanco debajo que se vea bien así vale bueno no sé si se ve con el reflejo de las luces bueno yo lo que he hecho es tener en cuenta que esto tiene 4.4 pero claro el disco tiene que ser más pequeño porque tiene que sobrar y tiene que sobrar por los lados porque si no luego no no entra el disco así que es tener que hacer con el compás mismo un círculo que tenga de diámetro de radio 1.9 en el caso de este en el caso de 4.4 el disco es de 1.9 si vosotros tenéis el disco más grande lo de dentro tiene que ser más grande también pero siempre teniendo en cuenta vale el tamaño que vosotros tengáis el disco tiene que ser siempre un poco más pequeño porque como luego esto tenemos que pegarlo tiene que tener sitio para poder entrar yo os doy las medidas de lo que yo estoy haciendo vale que es de 4.4 por lo tanto esto tiene un diámetro de 3.8 pero si vais a hacer un compás pues ponerlo de 1.9 hacéis el circulito y ya está yo tenía casualidad de la vida una cosita de estas que son para poner los márgenes y vi que era exactamente igual de grande no tengo que usar el compás pero si no pues con un compás si tenéis algo también redondo que os sirva pues estupendo entonces pues vamos a coger así este no con un permanente vale finito simplemente ponéis así señaláis el centro porque este ya tiene el boquitillo y vamos a señalar así yo tengo aquí el centro y tengo ya el de estos así cortados y ahora simplemente vamos a recortar este circulito con las tijeritas vamos así cortando un poquito a poco bueno una vez que está cortado veis que a lo mejor quedan no sé si se ve bien así es que se ve bien a lo mejor que queda a lo mejor alguna puntita pues con una lima de uñas misma le dais así un poquito vale para que vaya quedando que no queden puntitas voy a hacer un poco así vale pasáis el dedito veis que no queden puntas ya está vale ahora vamos a hacerle antes de pintarlo le vamos a hacer el boquetito se lo voy a hacer con esto de los zapatos si no con cualquier maquinita de hacer boquetitos os va bien vale lo ponéis así lo ponemos aquí y ya está es un boquetillo sencillo como este este es de uno de uno y medio pero puedes poner de incluso de dos milímetros y os sirve ahora una vez que ya tiene el boquetito hecho cogemos el permanente con la parte ancha lo más ancha posible y a sujetarlo para que no se me mueva mucho y vamos a pintar intentamos pintarlo de esta forma vale dando como redondito bueno no está dando muchas pasadas vamos ahí así intentamos cubrirlo lo más posible si queda luego algún trozo sin cubrir pues le daremos una segunda mano pero hay que tener cuidado por eso porque hay veces que cuando está seco queremos darle una segunda mano y lo que hace es que se quita la que ya tenemos puesta depende de del rotulador yo con el edding este se me quitaba pero bueno hacemos así y pintamos vale ya luego miraremos si queda huequito sin pintar ahora mismo así en el blanco no se ve muy bien pero bueno lo dejamos que se seque un poquito y luego miramos si se queda en algún huequito pues le damos otro vez vale vamos a esperar que seque bueno una vez que ya está seco no sé si se puede ver es complicado con la luz pero hay huequitos donde se ve que se transparenta o sea no está cubierto del todo entonces se puede pintar si ves que no funciona que se quita la pintura se puede pintar por el otro lado lo que pasa que a mí me gusta que esta parte quede más finita con el brillo este así vale que este también tiene pero no no es el mismo entonces vamos a intentar cubrir la zona que que se que no está pintada vale con mucho cuidado lo ponéis tendréis que ponerlo así porque tenéis que estar viendo por dónde está la zona que no está pintada vale entonces le vamos dando con mucho cuidadito y vais pintando toda la zona se no sé que por qué no pinta ahora vais cubriendo todos los huequitos que veis que no que no están sin cubrir con mucho cuidadito casi casi no estoy tocando el acetato vale está muy muy suavito porque si si aprieto mucho se me va a quitar la pintura de abajo la que ya hemos dado de primera entonces vamos a hacerlo así no he probado con esmalte o sea probé con un esmalte de color y no me hizo mucha gracia pero podéis probar con un esmalte negro que lo mismo pues se cubre bastante bien vale si tenéis esmalte negro probadlo porque puede ser que os vaya bien pero bueno esto simplemente vamos así intentando ya sabéis darle la forma de redondito así hasta cubrir todo y ahora una vez que está ya cubierto entero que veis que miráis por todas partes no tiene ningún hueco simplemente vamos a dejar que seque para ponerle las etiquetas mientras dejamos que esto seque vamos a cortar ya esta parte que ya está ahí pegado simplemente vamos a seguir mira como tengo los dedos manchados estoy manchándolo pero bueno cortamos vale por ahí creo que es la bueno por donde tenemos la la carátula vale y aquí ya tenemos la carátula vamos a doblarla por la mitad me gusta ponerle siempre así porque así se dobla seguro mejor se lo doblo primero aquí y ahora ya por aquí doblo este lado ahora nos queda mancharé todo ahora nos queda pegar aquí y aquí vale dejamos este lado abierto y vamos a pegar este ladito y este ladito con pegamento de barra o pegamento que tengáis es que llevo claro llevo tanto tiempo sin usarlo que se me está secando ahí un poquito y vamos a pegarlo así vale esto se va a quedar ahí pegado si veis como aquí se me ha quedado un poquito más corto este pues se corta y ya está que quede bien cuadradito vale listo vamos a dejar ahí que se quede bueno una vez que ya esto está seco que ya veis lo ponía sin atrás luz y veis que ya no queda un hueco lo que os decía es que claro si lo pintáis aquí se nota aunque no se se intente dar lo mejor posible siempre se nota que está pintado por eso no me gusta darle por esta parte de aquí porque aquí no sé si se ve que queda mucho más bonito el brillo que tiene no es el mismo brillo que tiene por aquí que por aquí pues se nota un poquillo entonces nada siempre intenta darle siempre por el lado contrario vale y ahora vamos a ponerle la pegatina tan sencillo como coge la pegatina y pum cogemos la pegatina y lo complicado es que coincide en el centro pero bueno con mucho cuidadito veis donde está el boquetito y lo ponemos así vale y ahora por el otro lado igual cogemos otra y vamos a intentar que esté en el centro así en a ojo y simplemente cogemos ahora en este caso un desto permanente un rotulador permanente de punta fina y en este caso como es es de los biters pues pongo por ejemplo aquí pongo de biters vale esto según el disco que tengáis naturalmente y aquí pues voy a poner lo mismo podéis ponerle en cara a, cara ve no sé lo que se os ocurra vale y esto bueno ya estaría hecho el vinilo así que no tiene nada no tiene nada y esto si ya está seco bueno voy a darle aquí un cortecito listo que me sobró aquí es meter simplemente ya el disco aquí metemos ahí el CD el CD metemos el vinilo lo podéis meter más lo que pasa claro a la hora de sacarlo más complicado entonces yo me gusta dejarlo así un poquito fuera que cabe entero vale o sea si se lo metéis entero entraría pero luego para la hora de sacarlo pues tenéis que hacer así para sacarlo más complicado como este se me ha despegado a ver si lo pego ahora pero bueno nos quedaría el disco así queda muy chulo y así podéis hacer si hacéis muchos discos podéis poner luego un hacer un mueblecito pequeño con todos los discos quedaría súper mono vale como discos en miniatura y nada bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado si es así ya sabéis darle like suscríbete al canal si no estás suscrito y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba vídeo y nada nos vemos en el próximo tutorial chao chau 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 Gracias por ver el video.